... ¿Más itas? No el trastorno, no el trastorno, en un trastorno del hombre, ¿Más itas? Tampoco en un pueblo que quiere. se vuelve. Guana. Azurú, Guana. No fue el tiene, no se vuelve a la mano. ¿Qué le pesta? La gente, la gente, no pasa, no estaba en tenint. ¿Qué pasa? La gente, ya no se le pesta. Si. que guarde de la copla de la yaibí que me ha cao nera no ah 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 a 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿como, hermano? Tu sabes que yo te digo, todo el pueblo, gracias, los dijeron, el pueblo Cuando te dices, como te diras, tu dejes iros, tu dejes iros, te pases, todo el pueblo Matos, mas malas ¿O que va? 7, 4 7, 4 7, 7 8, 9, 9, 10 ¡P1, B1! Europea hereexas ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya me voy. ¡Ah! ¿Qué es lo que te ha llamado? ¿Qué es lo que nos ha llamado? ¿Cómo te has llamado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!